Le cambio la Copa del Mundo por el bastoncito que lleva usted. ¿Sí o no? Bueno, gracias padre. Te cambio la Copa del Mundo por todo tu negocio. Anímate. Por todo tu negocio. Anímate. Arriesgate. Intiéntalo. No, gracias. Así es. ¿Qué dices? ¿Te animas? No, no, no. Hola. Le cambio la Copa del Mundo por todo lo que usted ha hecho en reciclaje hoy día. Por todo el dinero. ¿Qué dices? Muy bien. Sí, ¿cuánto tiene? A ver, ¿cuánto he hecho de reciclaje? De reciclaje, he hecho como tres dólares. Ya, pues déme para hacer el cambio. Todo lo que sucede de reciclaje hoy día, yo le voy a cambiar por la Copa del Mundo. Por la Copa. Claro. Allá. Todo. Hacé la así, haga la así, la esa. Todo, todo, todo. Déjeme ver. Eso es todo. Todo ya. Ya no hay nada. Listo. Ahí vaya viendo. Vaya viendo por dónde la va a abrir. Para que ya que la abra. Yo no entiendo estas cosas. Tome, ahora sí. Por aquí, hábrala, por aquí, madrecita. Por aquí, hábrala. Con mucha fuerza, con mucha fuerza. Eso, eso. Se dañó esto. Usted, ¿qué cree que hay ahí adentro? No sé. Solamente Dios. Eso, madre mía. Hasta ahí. Ahí, hábrala con la mano. Ven, me lo ayudo con esto. Eso. Hábrala con la mano, por favor. Despacito, despacito. Que ahí no puede estar. Bueno, siga espacio nomás. ¡Guau! Siéntese, por favor. Ven, cállate. Muéstremelo. Ábralo. ¿Qué hay allí? 10 dólares. ¡10 dólares! ¡Qué bien! Es allí. Déjeme ver. Ahora yo ayudo. Aquí dice, fe. 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 ¿Usted tiene fe? Claro. ¿Usted no juega de fe? Con toda la fe. El niño. Siga, madre. Madrecita linda. Ese es Brasil. Ese es el país más lindo, ¿no? El mundo. ¡Ah, qué bien! ¿Cuánto encontró? Sigo. Siga, madrecita linda. Siga. ¿Cuánto? Dos dolaritos. Dos dolaritos. ¿Ahí? Cinco dolaritos. ¡Guau! Usted apostó pensando en Dios y créame que ahí está la perseverancia. Te cuento. Te cuento. Como una reflexión. Yo amanecí. Le digo a mi papá, Dios, papito Dios. Bendice, mi señor. Mira que no tengo nada. Me acomodo yo, señor. Mírame, señor, de misericordia de mí y de toda mi familia, señor. Bendice, señor, de donde venga, pero bendice. Mi padre, mi padre me escuchó. Yo se lograré con mi Dios, chico lindo. Porque es lo más lindo que yo tengo en mi vida. Es lo más hermoso que me ha portado a mí. A mí me gusta luchar. A mí me gusta trabajar. Aunque me han dicho que ya no puedo estar yo trabajando. Pero mírenme aquí estoy. Yo me siento con fuerza. Elisa, la palabra de Dios. No te sientas sola. Siéntete con tu padre. Porque mientras tú estés conmigo, yo voy a estar con la eternidad. Tranquila, madrecita. Y aquí estoy. ¿Qué piensa hacer usted con todo este dinero? Con este dinerito me voy a hacer un remedio que tengo que comprarme. Tengo una receta como de 70 dólares. Y ya con esto, tengo para ir a comprarme. ¿A dónde no estás? El señor siempre nos responde. Yo sí. De cualquier manera, ¿cierto? Y usted es una mujer muy creyente en él. Sí. Hoy transmite por el remedio de sus lágrimas. Su sentir. Está transmitiendo ese amor infinito hacia Dios. Le miento. ¿Recuerda usted, madrecita, que yo al inicio le quité su planita al reciclaje? Sí. Porque eso fue, ¿no? Ahora yo se lo voy a devolver. Tome. Esto también le corresponde a usted. Muchas gracias. ¿Esto le corresponde a usted? Gracias. Gracias. Me senten un corazón de ángel. Un corazón puro. Un corazón sincero. Para que usted nunca pierda la fe, Dios hoy día ha querido que también le dé esto de Alquimil. Tome. Eso es suyo. Que le va a ayudar a alivianar su receta médica. Que lo acaba de manifestar. Entonces, eso es todo. Miren, gracias. Que el Cristo santo. Muchas gracias. Que cuida mucho, ¿ya? Bendición para todos. Bendición en el Cristo. Que Dios nos bendiga. Bendición en el Cristo. En el Cristo. Misericordia y la verdad Me seguirán todos los días Y viviendo, confiando en Tu Palabra Confiando cada día Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador Nada me falta Por su gracia un vencedor seré Pues eres mi pastor Eres mi pastor Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador No, 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 no No, no No, no, no